Como es tradición, el municipio almonteño ha dado el pistoletazo de salida a su feria 2023 con la celebración del pregón en la Plaza Virgen del Rocío. Un pregón repleto de emociones y sentimientos al que ha puesto pozo y letra Pablo Canosales, un almonteño de cuna, director de escena, dramaturgo y docente. El propio Pablo Canosales ha resaltado el orgullo que siente de haber podido regresar a su tierra natal y haber sentido tanto arrope de su pueblo almonteño. Sentirme reconocido en mi pueblo, siempre me siento muy bien cuidado y nada, ha sido un placer, la verdad. Ha sido para mí un disfrute escribirlo, pensarlo, escribirlo y hacerlo aquí, leerlo para todo mi pueblo, que había muchísima gente hoy y estoy muy contento. Desde el consistorio de Almonte han querido tener un detalle con el pregonero en este año 2023 y le han hecho entrega de un obsequio. Aunque para Pablo Canosales, uno de los momentos más especiales ha sido el que le han ofrecido desde la Asociación de Fibromialgia Almonteña, con su particular homenaje personal. Mi madre pertenece, mi madre tiene fibromialgia, la Asociación de Fibromialgia de aquí de Almonte y he trabajado con ella recientemente en unos talleres que he hecho y bueno, muy satisfactorio, o sea, con ella es que todo lo que recibo es amor también, o sea, que no me puedo quejar hoy. Esta feria almonteña cumple su 150 aniversario y desde el consistorio tienen claro que uno de los principales propósitos que persiguen es la misma, es conseguir un buen ambiente de convivencia y disfrute entre todos los asistentes. Para crear ciudadanía, yo creo que las fiestas locales, si se atienden bien, si las cosas están limpias, bien organizadas, bien preparadas, la gente se siente gratamente agradecida de lo que hace un ayuntamiento. Nosotros vamos a procurar en estos pocos días que llevamos que todo esté listo y disponible para que la gente pueda disfrutar porque la gente verdaderamente se merece unas fiestas locales donde se les cuide y donde realmente les regalemos lo que ellos han trabajado a lo largo de todo un año. El primer edil de Almonte, Paco Bella y el pregonero Pablo Canosales han sido los encargados de encender el alumbrado de la feria inaugurando así una de las fiestas más esperadas y señaladas en el calendario local almonteño que en este 2023 cumple 150 años de tradición.